Gracias por la invitación. Bueno, estamos, decíamos, en una época preelectoral, hay definiciones, pero desde la elección provincial de Iberidad se continúa trabajando, hay que seguir con todo lo que está proyectado, lo que está ya planificado, ¿no? Sí, sí, en realidad después de escuchar estas noticias a nivel nacional e interprovincial y que tienen mucho que ver con las elecciones y con este ambiente bastante revuelto, aterrizamos un poco en Iberidad, donde podemos decir que seguimos trabajando con un plan que viene desarrollándose desde hace varios años y que continúa normalmente. No hemos tenido ninguna modificación en los planes que teníamos y seguimos trabajando en las obras reales. Bueno, hace unos días, bueno, se dijo desde el gobierno provincial de que, bueno, es probable que algunas obras, algunas cosas que estaban proyectadas no se puedan llegar a concretar por todo esto de la inflación, la devaluación, un montón de factores, ¿no? Como por ejemplo el tema del penal de Uyun, que está proyectado para más adelante. ¿Eso también pasa en vialidad o se va a poder concretar todo lo que se viene proyectando? Bueno, en realidad las restricciones presupuestarias nosotros las tenemos, las venimos manejando desde el año pasado. Cuando se define el presupuesto para el 2019, ya cerca de octubre del 2018, hubo una visión sensata, digamos, de no encarar obras que pudiesen en algún momento tener un impacto de tener que detenerse. Así es que en ese momento se determinó un presupuesto que fuera ejecutable y en ese contexto es que se ha estado trabajando hasta ahora y se pretende seguir. No hay ninguna de las obras que estén en marcha, que estén contratadas y que estén en desarrollo que se haya tomado la decisión de modificar este plan de ejecución. Sí se nota en algunos momentos una modificación en el ritmo de obra, muchas veces impactada por situaciones que son ajenas a vialidad. En algún momento hubo déficit en la provisión de asfalto, en otros momentos nosotros tuvimos algún problema administrativo para la provisión de combustible, para las obras por administración, pero han sido todos temporales, problemas que se han resuelto y seguimos trabajando con la intención de, en principio, no dejar caer ninguno de los contratos que tenemos en desarrollo. Están todos plenamente ejecutándose, ¿no? Sí, efectivamente, inclusive en algunos casos se ha llegado a ampliar algunos de los contratos, se han hecho modificaciones generándole ampliación, como en el caso del plan 2000 cuadras, un plan que tenemos en convenio con las municipalidades de los 19 departamentos, a donde se hace un aporte desde la provincia compartido con los municipios para poder recuperar todas esas obras que han sido impactadas por las cloacas y que necesitan, una vez que se concluyen las obras de saneamiento, es necesario volver a recuperar la transitabilidad y la seguridad de las obras viales. Así que ese es un plan que empezó el año pasado y que este año se modificó cada uno de los contratos que estaban en desarrollo para poder darle continuidad y darle respuesta a la comunidad a nivel municipal. Con este tema de presupuestario, de los costos, ¿ha tenido una gran variación el tema de, por ejemplo, el padeamiento y todo ese tipo de cosas? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, el asfalto es uno de los materiales que tiene precio internacional, así que el hecho de que el impacto... A ver, yo digo, si tenemos que hacer un parangón con un año atrás, por ejemplo. Y estamos en el orden del 40%, aproximadamente el 50%. Sí, sí, es importante. El impacto es bastante importante y eso hace que a veces cuando los ritmos de obra no se logran totalmente, bueno, tenemos la paciencia de poder seguir, de tener continuidad y no detenernos. Claro, claro. Bueno, hablaba de este convenio con los municipios. Actualmente, ¿con qué municipios están ejecutando obras? En este caso estamos con los 19 departamentos. Todos han tenido un porcentaje de atención para poder resolverlos y en este caso estamos haciendo aportes del 50% por parte del Estado provincial y el 50% por parte de los municipios. De esa forma se va generando la atención simultánea a todos. A lo mejor hay algunos que se demoran un poco más para esperar a que se terminen las obras previas a la pavimentación, pero en general oportunamente les llega a todos alguna parte del beneficio que se está distribuyendo. De lo que yo tengo conocimiento, por ejemplo, en Hachal, en Huaco, se ha hecho pavimentación de la calle principal, bueno, se ha ingresado a lo que es el hospital, el nuevo hospital de Huaco, la plaza. ¿Está previsto que se continúe con trabajos en otras arterias ahí en Huaco? Sí, sí, efectivamente. En Hachal en general hemos trabajado bastante en la villa de Hachal, en la villa de San José, desde ya que prácticamente se ha cubierto la totalidad de las vías principales. En el caso de Huaco se ha pavimentado no solo la parte urbana sino la ruta de acceso para llegar a Huaco, también se ha intervenido con otro plan que es el plan de recuperación y mantenimiento de rutas provinciales con concreto asfáltico y también estamos trabajando en otras localidades cercanas, nosotros estamos en Villa Mercedes también haciendo algunas mejoras, ya ahora que se han terminado prácticamente todas las obras de saneamiento, se han hecho mejoras de distinto tipo. Hay algunas calles que se han pavimentado con concreto asfáltico, otras que se le ha hecho un tratamiento de sales, son calles que están muy expuestas a crecientes y que todavía no hay obras hidráulicas que permitan hacer el manejo eficiente del agua, así que mientras tanto se le dan estas soluciones temporales. Y estamos haciendo estudios para algunas de las otras calles, sobre todo las que están involucradas con el tránsito de transporte público, que llegan a las escuelas o que llegan a los centros de uso de salud, de uso de la población, y estamos tratando de generar proyectos para que cuando las condiciones se mejoren también tengamos ya preparado la información necesaria para poder avanzar. En Huaco decía, lo que la gente pedía era la pavimentación para el circuito donde está el cementerio de Huaco, por la toma de la manaventura, la luna, todo eso es la cuestión turística. Exactamente. ¿Está contemplado eso más adelante a futuro? Lo tenemos dentro de nuestros planes de mejoras evolutivas que tenemos en cada uno de los departamentos, tenemos un plan de atender todos aquellos requerimientos que tengan que ver sobre todo con el transporte público, que los chicos puedan llegar a las escuelas o que cada uno de los productores también tengan la posibilidad de acceder, de salir o entrar a sus campos para poder manejar su producción y fundamentalmente también darle apoyo para que el desarrollo turístico tenga también su beneficio. Bueno, me contaba que ha estado recorriendo el departamento de Calingaste el fin de semana pasado. Sí, 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 tuve la suerte inclusive de ver esa pequeña nevada de la que comentaban recién, cayó precisamente este fin de semana y bueno, la verdad que el paisaje es bastante interesante, muy bonito, recomendable para que se acerquen por allá y para eso también estamos trabajando. El acceso a Calingasta cada vez es más fácil en el sentido que la ruta 12 que permite llegar hasta Calingasta ha sido mejorada en distintas etapas y estamos ya desarrollando la última etapa, la que nos permite llegar hasta la villa de Calingasta precisamente. Se está trabajando fuertemente, ahí es una ruta que tradicionalmente ha sido riesgosa, ha sido una ruta de cornisa con muchas curvas, que siempre estaba afectada por derrumbes y por efectos del viento o del clima y estaba en un ancho cada vez menor y para el tránsito que moderno, donde hay vehículos de mayor potencia, de mayor velocidad, era bastante riesgoso, si lo que era por ahí. Así que bueno, se está construyendo toda esta ruta con condiciones de mayor seguridad y mayor confort de manejo para todos, así que estamos con obras en ese sector. Y en las mismas poblaciones de Calingasta, particularmente en Barreal, también estamos trabajando, se está haciendo un tratamiento bituminoso en dos de las calles principales de Barreal, que es la calle Belgrán y la calle San Martín, que es lo que está enfrente al ejército y enfrente al camping municipal, que es el circuito que todos los turistas hacen. Así que se está trabajando mucho allá. Me decía también en la zona del Cristo. En Calingasta, sí, hace muy poquito se inauguró un monumento fantástico que es el Cristo de la Misericordia, a donde cada vez tiene más demanda turística y se van acercando muchos vehículos, no solo particulares, sino de transporte público, llevando delegaciones y el acceso en este momento está complicado porque es sobre un monte que tiene un camino bastante restringido. Así que estamos trabajando en el proyecto y el desarrollo de un acceso que sea mucho más cómodo. Inclusive en la misma plataforma del Cristo tenemos previsto hacer mejoras para que, bueno, también el turismo, el turismo religioso en este caso, tenga la posibilidad de accederse y de disfrutarse dentro del ámbito de la seguridad. Estuve recorriendo también la zona de las hornillas, me dijo. Las hornillas, sí. Tenemos demandas permanentes de esa ruta, es la ruta 400, porque hay un par de emprendimientos mineros que están haciendo prospección y que están transitándolo permanentemente. Y en esta época, a veces en Semana Santa, a veces en las vacaciones de invierno, es una zona bastante visitada por los turistas porque es una zona de pesca y en esa zona también hay emprendimientos ganaderos, donde los productores tienen también la necesidad de acceder y llegar hasta sus corrales y a esos lugares. Así que lo que ha sido una huella durante toda la vida, en este momento estamos tratando de ensancharla, de modificarle un poco la superficie de rodamiento, que por las características del terreno es muy rocoso. Así que estamos mejorándolo, haciéndole aporte de material un poco más fino, con la intención de que el tránsito también sea mucho más accesible para cualquier tipo de vehículos. Seguro. Sí, José, quería consultar. Muy bien. Yo lo traigo más al centro de la ciudad porque hay una obra que es muy importante y que ha sido la verdad de un alto costo, que es la obra de la avenida Ignacio de las Rosas, que ya tiene un tramo habilitado y el otro, faltan detalles. En realidad está el tramo completo habilitado, ya el tránsito puede circular desde Paula Alvaracínez Sarmiento hasta calle Villicún, que es la zona que estamos impactando nosotros, que es un par de cuadras al oeste de la esquina colorada. En toda su longitud ya está habilitado el tránsito, está condicionado porque estamos haciendo obras complementarias a la obra vial, que es la semaforización, la vereda, la forestación, la señalización y terminando de hacer todas las conexiones de los servicios, que ustedes saben que la característica de esta obra fundamentalmente fue soterrar todos los servicios, quitar de la visual esas instalaciones que vemos normalmente de cables que cruzan de un lado al otro, que se caen, que por ahí se abandonan algunas instalaciones y quedan colgando. Entonces, esta ha sido una obra emblemática en el sentido de que pretendemos que sea pionera en la modalidad de generar una obra vial urbana moderna. De esa manera, se tiene la oportunidad de que cambie el paisaje, de que se disfruta mucho más, no solo ver el cielo o ver a lo lejos, sino los frentes de cada una de las propiedades que hay ahí han aparecido, han reaparecido. Uno empieza a descubrir viviendas o casas o obras de arte prácticamente, que han estado ocultas por la forestación o por la cartelería, no tenían la posibilidad de usarse. Entonces, en este caso se ha logrado eso y se ha hecho una obra urbana de gran envergadura, se ha soterrado un canal bastante importante, el canal Valdivia, se han colocado cañerías de todas las instalaciones, agua, cloacas, gas, comunicaciones, televisión por cable, electricidad. En total, parece casi real de que ese tramo, que tiene 2.000 metros, 2.200 metros aproximadamente, tenga 60.000 metros de cañerías, porque cada una de las instalaciones, a la vez ha sido necesario brindar servicios a cada uno de los frentistas, ha sido necesario hacer derivaciones para los cruces de las calles y dejar instalaciones para el desarrollo futuro de la zona urbana. Así es que ha sido bastante difícil por la complejidad de la obra en sí, pero mucho más compleja por el hecho de que ha sido necesario mantener en servicio el tránsito y en cada uno de los servicios a los usuarios. En ningún momento se pensó en dejar algún sector sin energía o sin gas o sin cloacas. De alguna forma se encaró la obra como para asegurar de que la gente pudiera seguir viviendo en el sector. Desde ya que generamos molestias, que hubo ruidos, que hubo solvo, que hubo necesidad de desvíos, de utilizar vías alternativas para llegar, pero estaba programado que así fuera y estuvimos pendientes de tratar de minimizar ese impacto sobre la gente. En algunos casos lo entendieron, yo diría que la mayoría de la gente lo entendió, y hoy ya vamos aliviándonos de esas molestias y hay mucho tránsito que en estos meses anteriores habían optado por otras vías de acceso y ahora están usando esta calle. Estamos en la etapa de semaforización, que es bastante importante y que es lo que nos permite controlar un poco el tránsito. Estamos simultáneamente incorporando obstrucciones a propósito para tratar de controlar la velocidad, que son unos lomos de burro que deben haber visto ustedes, que están hechos directamente con tierra, pero la idea es tratar de controlarlos un poquito mientras que estemos con personal obrero ahí trabajando muy cerca de la calle o en la calle, haciendo veredas, haciendo la forestación, haciendo la señalización, o sea, nos quedan un par de meses todavía. ¿No tienen fecha todavía? Sí, sí, tenemos la fecha, pero yo creo que un par de meses lo define bastante bien, en el sentido de que van a ver que de repente van a ir desapareciendo gente en algunas zonas, aumentando un poco en otras, pero hoy la empresa ya está desmovilizando, o sea, ya hay equipos que se están yendo de la obra, hay excedentes de material o materiales que han sido rechazados por la inspección porque no cumplían a lo mejor los estándares de calidad y esos se están desocupando, se están desmovilizando, sobre todo en un obrador que hay en la calle Nuche, Nuche y Ignacio La Rosa, y de repente todos esos espacios que hasta ahora han estado llenos de máquinas o de materiales van a ir convirtiéndose en espacios verdes y en zonas que van a estar complementando la obra vial con mobiliario urbano. Mobiliario urbano le llamamos a lo mejor a las paradas de colectivos, a la forestación, a farolas en algunos sectores de espacios verdes, a bancos en algunos paseos, entonces va a ir tomando el aspecto que queríamos al final, que sea una obra vial urbana, donde se utilice no solo para el tránsito de los vehículos, sino que las personas lo utilicen para circular. Ustedes saben que cada vez en San Juan sobre todo hay interés por el deporte urbano que es salir a caminar y dar una vuelta al parque, bueno, aquí se le está ampliando ese espacio para que la gente pueda tener un lugar por donde circular. El extremo oeste está muy demandado de que llegue gente por el hospital, por la municipalidad, por los barrios que hay, por las universidades, por los shoppings. Ustedes ven que hay una especie de ambiente que requiere de espacios para andar, para caminar. ¿Qué pasó con lo que estaba proyectado de la calle Chacabuco? La calle Chacabuco tiene, el proyecto sigue en desarrollo y es sí o sí uno de los vínculos que pretendemos ejecutar para poder dar acceso a un emprendimiento inmobiliario importante, mil viviendas, que es Valle Grande. Hay otro barrio que está proyectado y listo para empezar en cualquier momento, que es Valle del Sol, que es al lado de ese, de otras mil viviendas. O sea, desde ya que si suponemos que hubiese un vehículo por vivienda, estamos hablando de dos mil vehículos que irían y volverían, no sé, dos, tres, cuatro veces por día. ¿Y cuáles serían las características de este proyecto? ¿Serían dos carriles, cuatro carriles? Tiene dos vías de circulación con dos carriles en cada una de las vías y va a ser similar a la calle 5, la que también pretendemos darle continuidad desde el lugar al que hemos llegado, que es la calle Frías, hasta la calle Chacabuco. O sea, sí o sí, ese vínculo este-oeste lo queremos hacer y en el sentido norte-sul a Chacabuco tiene un alcance previsto que iría al menos desde la calle 5 hasta la avenida Libertador, en principio. Ese sería lo ideal y ya vamos generando un vínculo entre Positos, Rawson, Rivadavia. Y bueno, como soñar no cuesta tanto, tenemos previsto continuar el vínculo. Ese punto al que llega es esa rotonda que está en ese lugar que llamamos comúnmente la curva de los tontos, donde siempre ha habido mucha necesidad de hacer algún proyecto vial que facilite el tránsito ahí. Pero ahí es donde termina la calle Col. La Sargento Cabral, que viene de la zona de Concepción, termina ahí. Así que la calle Col, que podría vincular eso con la zona de la Paula Alvaracínez Sarmiento, de la calle Salta inclusive, es otra de las expectativas que tenemos para desarrollar en cualquier momento. ¿Y cuándo podría ser eso? ¿Podría ser ya este año o pasaría para el año que viene? Este año nosotros tenemos ya bastante avanzado el proyecto y pretenderíamos que este año lo tengamos completo. El de calle Chacabuco, el de calle 5, el de calle Paula Alvaracínez Sarmiento y el de la Sargento Cabral, sí. Pero no, los recursos económicos no están previstos para este año y para el próximo deberíamos ver qué pasa durante estos últimos días y esta situación que no permiten hacer algún tipo de inversiones de esa magnitud. Pero lo bueno es que se tiene sobre el escritorio todos estos proyectos en desarrollo y como esos hay muchos más. ¿En calle 5 están trabajando ya o no? En el proyecto sí, estamos tratando de hacer intervenir todos los entes. Así como lo hicimos en Ignacio de la Rosa, nuestros proyectos viales están ahora con la participación de OCE, de Energía San Juan, de Telefónica, de ECOGAS, todos los entes que tengan que ver algo con las obras en ese sector, están interviniendo para hacer su aporte, para evaluar nuestro proyecto, para ver si no tiene impacto en las obras que tienen ellos actualmente o en las futuras que vayan a generar y de esa manera nos aseguramos de que cuando está terminada la obra no va a estar expuesta a demoliciones o a cortes o a interrupciones. Bueno, y hablaba usted de otros que están en ejecución, ¿no? Recién fue el micrófono de cámara, hablábamos de el que une Ruta 40 con... Con Ruta 60, bueno, nosotros tenemos ahí una obra bastante importante en el sentido de la magnitud de la obra, que interviene el movimiento de suelo, defensas, terraplenes, obras de arte, puentes, alcantarillas, que es la que hemos... que es la Ruta número 54. 54. Que la denominamos más familiarmente como Ruta Matagusanos, porque precisamente desde la Ruta 60, que es la ruta que rodea el dique de Ullum, pasando el embarcadero a la derecha, hay una salida que ustedes es probable que la identifiquen más, porque está bastante señalizada en el sentido de que esa es la zona donde están los desarrollos fotovoltaicos, los paneles fotovoltaicos. Precisamente nuestra ruta atraviesa toda esa zona de ejecución de obras y llega precisamente a la Ruta 40 en la zona de Matagusano. Tiene la ventaja, sobre todo para el tránsito que va al norte o a Calingasta, a Hachal, de que no necesita trepar el villicum. Claro. Muchas veces por el tránsito pesado va condicionando la velocidad, la visibilidad no es buena, así que esta es una opción, una alternativa para ir o volver del norte, donde va a tener mucha mejor visibilidad, va a tener prácticamente cero pendiente y seguramente va a generar una alternativa para viajar. ¿Eso va a estar incluido dentro de lo que es el proyecto penal? Exactamente. ¿El mismo ingreso? Exactamente. Esa ruta va a pasar por el frente del futuro servicio penitenciario. Así es. Está dentro de las obras viales, está también previsto hacer obras de defensa. Si ustedes han pasado por ahí, van a ver que está en la ladera de esos cerros y las corrientes de agua que se puedan generar por allí pondrían en riesgo o los paneles fotovoltaicos o el camino o el penal eventualmente. Así que la obra incluye todas las protecciones necesarias y los encauzamientos para que quede la obra vial protegida y el resto de las obras también. Me decía también la idea de hacer ciclovías ahí. Sí, hemos pensado que cada vez hay más ciclistas y cada vez tienen mayores pretensiones de entrenar o de tener un lugar para ir y hemos visto que esta, que es una ruta que no tiene muchas curvas, que tiene muy buena visibilidad, tendría la posibilidad de que parte del espacio destinado a la zona de camino tenga espacio para los ciclistas. Son cerca de 20 kilómetros el recorrido completo, que ir y vuelta serían 40, más lo que uno tiene que circular desde San Juan para llegar a Uyum, les daría un circuito interesante para entrenar y para generar espacios que para este otro actor que existe en nuestras rutas, que son los ciclistas, tengan la posibilidad de coexistir. Bueno, recién usted ahí nombraba algunas obras que quizás están en carpeta, se están tratando de terminar. La Inésio de Las Rosas, desde la San Miguel en adelante, ¿se va a continuar? Sí, sí, en realidad el proyecto está preparado con una segunda etapa que llega hasta el rastreador Calíbar. El rastreador Calíbar es nuestro límite en este plan y estamos trabajando en el sentido de facilitar un poco la construcción con uno de los temas que en esta primera etapa nos ha brindado una experiencia no fácil de resolver, que son las expropiaciones. Nosotros, para poder ejecutar esa obra, debimos darle un ancho que sea adecuado a la capacidad que necesitamos darle a la ruta y las líneas que tenían las construcciones era variable, era bastante irregular. Así es que tuvimos que hacer mensuras de la mayoría de los terrenos que estaban fuera de línea y a partir de ahí generar una declaración de utilidad pública para eso y lo que nos daba la opción de generar una expropiación. La expropiación significa hacer un juicio expropiatorio a donde el propietario tiene la posibilidad de recibir una compensación por eso, una indemnización por la expropiación del terreno. Hasta ahí todo más o menos lógico. El problema fue que son propiedades tan antiguas que era difícil encontrar el propietario. El propietario original, al que estaban a nombre los terrenos, ya no existía. Había una familia, había gestiones sucesorias no resueltas, varios de los sucesores estaban fuera de la provincia. Así es que nos llevó tiempo, al final lo resolvimos, pero nos impactó bastante en nuestros planes de ejecución de obra. Así que en esta otra segunda etapa nos anticipamos con ese aspecto. Ya hemos hecho una evaluación importante de cuáles son los terrenos que están afectados. Ya estamos identificando quiénes son los propietarios y se está trabajando en generar ese trámite que no es de obra vial, pero que nos impacta. Y sería similar a lo que se hizo en la primera etapa de Ignacio de la Rosa, con su todo soterrado. Sí, la intención es seguir con el mismo criterio, por lo menos hasta Rastreador Calíbar, con ese concepto de obra moderna. Y bueno, es un costo importante este tipo de obras. ¿Existe la posibilidad de alguna otra obra que también esté en carpeta, que sea también soterrada? Bueno, lo ideal sería que todas fueran. Ustedes deben haber escuchado una estrategia 2030. Bueno, estamos en conversaciones para ver cuáles serían las expectativas que tenemos en todos los aspectos del desarrollo de infraestructura del gobierno para convertir a San Juan en una ciudad diferente, ¿no? Que ya no nos estemos topando en el día a día con problemas de desarrollo urbano que requieran de soluciones parches, sino que haya un concepto general para poder hacer obras que sean definitivas a largo plazo. O sea, que nos permita pensar una ciudad que sea mucho mejor en la que estamos. Estamos ya con un vínculo a nivel mundial, a nivel global, donde tenemos acceso a soluciones que se dan a las grandes ciudades que nosotros nos gustaría ir aplicando a la provincia para ir convirtiéndola en una provincia más evolucionada, más moderna, y que nos dé la posibilidad de tener todos los servicios y de estar a nivel mundial, digamos, con esas características. Si seguimos soñando, lo más probable es que dentro de poco tiempo tengamos acceso internacional propio. Ustedes saben que el túnel de Agua Negra está ya prácticamente en condiciones de ejecutarse, faltan quizás decisiones que no son técnicas para poder hacerlo, pero si es así, vamos a tener acceso de gente que va a venir de todo el mundo y tenemos que estar a la altura, con caminos, con infraestructura, con energía, con servicios, con todo lo que una provincia o un país necesita para estar integrado. ¿Y este tramo que faltaba de Ignacio Las Rosas sería para el próximo año? Es la intención, es la intención, sí, si las condiciones se dan, lo lógico sería que le pudiéramos dar continuidad inmediatamente. Yo diría que de alguna forma se está trabajando. Ustedes saben que hay obras sanitarias que ya están iniciadas en el extremo oeste, en la zona del barrio Natania 15, la Villa Seminario, la calle Meglioli, tienen todos ya obras iniciadas, obras de cloacas, que bueno, en definitiva son parte de esta obra y que en la medida que ellos terminen, nosotros vamos a ir más rápido en la construcción de la obra vial. Bueno, hablábamos recién, y usted lo ha mencionado varias veces, esto de soñar, ¿no? Decía, y hablábamos hace un ratito de la Ruta 12, yo le marcaba qué fue de la Ruta 12 que todos conocíamos como el tambolar, ¿no? ¿Dónde están los diques ahora? ¿Hay algún proyecto también en ese sentido? Sí, sí, la Ruta 12 quedó sumergida. Una vez que se preparó el dique, cuando se habilitó y se empezó a llenar el embalse del dique Caracoles, quedó sumergida. Pasó lo mismo en el tramo anterior, o sea, el dique Puntas Negras dejó sumergida varios tramos. Pero bueno, así como entre Caracoles y Puntas Negras se pudo hacer la Ruta 12 en el Perilago, nuestra expectativa es darle continuidad hasta Calingasta. Darle continuidad a la Ruta 12 desde Caracoles a Tambolar, o más precisamente a Pachaco, es otro de nuestros proyectos que tenemos desarrollando. En ese caso tenemos algunas alternativas en evaluación, si es por la margen izquierda, si es por la margen derecha, si las características del camino va a ser solo turístico, si va a tener la posibilidad de captar algo de tránsito productivo, tiene varios aspectos prontos a definir y eso sumado a las posibilidades de financiamiento nos daría una opción interesante para llegar a Calingasta en menos tiempo. Y poder aprovechar estas instalaciones y los paisajes que existen, sobre todo el de Dique Caracoles. El Dique Caracoles es un embalse mucho más largo que el embalse de Puntas Negras. Tiene tres veces más, más de 30 kilómetros de un embalse que podría utilizarse para actividades turísticas, para actividades deportivas, para el tránsito inclusive, y que sí o sí ya se hace imprescindible. Hay que pensar que el embalse de Tambolar invadiría parte del actual camino que hay, la Ruta 12 en la zona de Pachaco. Ah, ¿sí? Entonces, ese es un tramo prioritario que habría que lanzar ya y no mucho más después de esa primera etapa tendría que venir la del vínculo entre Tambolar y Caracoles. Tenemos información, tenemos un proyecto, tenemos la posibilidad de optimizar toda la información que tenemos y, bueno, en la medida que podamos conseguir recursos, seguramente vamos a poder hacer realidad ese otro sueño. Hay cosas que por ahí parecen difíciles, pero con esfuerzo, con dedicación, con el aporte de muchos, lo logramos. Un ejemplo es la Ruta, la Calle 11. O sea, parece simple, pero ha tenido muchísimas complicaciones, una zona de trabajo donde el terreno es bastante difícil de tratar, donde el tránsito que pasa por allí es bastante intenso y, sin embargo, ya está prácticamente terminado. Hemos hecho un acceso al departamento y un acceso a San Juan en sí que se destaca, mirándolo como obras emblemáticas o como obras diferentes. Así que se están haciendo, se están haciendo muchas obras y tenemos intenciones de aprovechar las ventajas que nos da el gobernador, donde ha confiado en Vialidad y ha confiado en la administración que estamos llevando y apoya y aporta recursos a veces que saca de otro lado, para darnos a nosotros la posibilidad de seguir trabajando. Tenemos en esta gestión, hemos logrado mejorar la dotación de vehículos, nuestra flota de equipos. Tenía, cuando yo llegué, un promedio de antigüedad de 50 años aproximadamente, o sea, máquinas que estaban ya amortizadas totalmente, difíciles de conseguir repuesto, no se podía lograr un rendimiento interesante y hemos renovado esa flota y con esa flota estamos haciendo obras por administración bastante importantes y en muchos casos, bueno, colaborando con otros ministerios, colaboramos con deportes, colaboramos con turismo, con educación últimamente. Así que de alguna manera es un aporte que se hace desde Vialidad a varios ministerios como para, bueno, mostrar que el gobierno es así de solidario y nos damos una mano con los otros, sobre todo para que el resultado sea un beneficio para la comunidad. Seguro. Bien, Juan, ha sido muy importante. Seguramente hay mucho más por... Sí, sí, la verdad que me entusiasmo y les podría contar mucho más. Hay muchas más cosas proyectadas, ¿no? La costanera, por ejemplo, el acceso al pre de la costanera. Sí, estamos, la costanera está, hemos recibido en estos días un proyecto bastante desarrollado ya por uno de nuestros consultores, que es la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, de la universidad, donde tenemos ya una opción que podríamos empezar a desarrollar pronto. Y por administración estamos haciendo obras inéditas también, reclamadas durante mucho tiempo y que tienen un impacto importante para un grupo de sanjuaninos que son los vallistos. Nosotros estamos haciendo el acceso a la sierra de Chávez en este momento. Estamos vinculando una serie de puestos ganaderos que hay en el medio de las sierras que hasta el momento no tenían cómo salir, cómo llegar, sobre todo en el caso de emergencias. Tenían enfermos que los tenían que traer en una carretilla por la huella para hacerlos atender y a veces no llegaban, ¿no? Sí, sí. Así es que con un esfuerzo compartido también con la municipalidad, con minería, con vialidad, se ha abierto ese camino y estamos ya casi a 500 metros de completarlo y estarían en condiciones de utilizarse desde el punto de vista de los vecinos del lugar, de todos los puesteros, pero también para todos los sanjuaninos. El paisaje que hay ahí es típico de la sierra, bastante diferente al desierto que es San Juan y tiene también, le da acceso a algunos emprendimientos mineros que es en el sector, una posibilidad más, desarrollo productivo. Y Juan, ¿y este proyecto que decía usted que le había llegado muy avanzado de la costanera sería una ruta directa desde la costanera hasta la ruta 40? Exactamente, el vínculo es directo prácticamente paralelo a la calle Centenario, que es la última que hay en Chimbas y vincularía el predio ferial, hasta ahí lo hemos hecho nosotros, si ustedes han ido al predio ferial y han mirado para el lado del río, hay ya una apertura del camino y desde ahí hasta la ruta 40 llegaríamos prácticamente hasta el último puente que se está haciendo en la ruta 40, en la ruta nacional, y eso daría un vínculo muy interesante para la gente que quiera llegar al predio ferial, sería uno de los destinos, pero si uno imagina que ese camino llega a Chimbas primero, de ahí a Uyun, a Sonda, a Positos, a Rivadavia, es estratégica, tiene las posibilidades de uso bastante intenso y a la vez le daría a ese sector de Chimbas otro futuro, hoy en este momento es una escombrera, se ha estado utilizando como explotación de áridos y se ha dejado sin tratamiento adicional, pero generar un área entre Centenario, que es digamos la frontera urbana que tiene Chimbas, y la costanera genera una banda de terreno bastante interesante para desarrollos de todo tipo, urbanístico sería uno, pero hay mentes soñadoras también en la zona, que ya están viendo que esa sería una forma de hacer crecer Chimbas en un ámbito mejor que el que hoy está. Ah, porque revaloriza todo el... Exactamente, sí. Totalmente. Bien. Juan, lo vamos a comprometer para seguir charlando de esto más adelante, porque veo que hay muchas cosas... Hay muchas, hay muchas. Que no nos ha podido contar porque estamos a escaso de tiempo. Así es. Las vamos a ir conociendo con el de venir del tiempo. Cómo no, cómo no, cuando ustedes quieran podemos seguir conversando y el día que quieran que hagamos alguna expedición por nuestras delegaciones, por las obras que estamos haciendo, es mucho más fácil de expresar cuando se ven. Seguro, sí, totalmente. Y permanentemente estamos trabajando. Hay que pensar que hay eventos donde siempre realidad tiene que estar. Ustedes saben que el eclipse hoy tiene interés mundial. Para llegar a las zonas donde el eclipse se va a ver, hemos estado trabajando en la zona de Bellavista, en la zona de Mogna, en la zona de Calingaste, inclusive, hay un sector por donde va a ser visible en su totalidad el eclipse y estamos preparando lugares para que se puedan llegar. Así que tenemos la oportunidad de hacer nuestro aporte hasta en esas situaciones que por ahí son únicas en la vida de uno y que tiene trascendencia mundial. Así que estamos contentos por lo que estamos logrando. Y por supuesto es el resultado del trabajo de un grupo de gente, todo lo que es Vialidad, que es un grupo relativamente reducido comparado con otras Vialidades del país, con el apoyo del Ministro de Infraestructura, del Gobernador, del Secretario de Obras y de varios directores del mismo Ministerio, en que de alguna forma compartimos estos proyectos, estos sueños, estos deseos, y en la medida que podemos cada uno hace su aporte y logramos los resultados que se ven. Así es. Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Esperamos en una próxima visita. Cómo no, cómo no. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Juan Magariños, director de Vialidad Provincial, aquí en Canal 35. Se nos ha ido, como siempre, el tiempo. Tenemos que ir a la pausa. Hay mucha, mucha más información aquí en Dinámico.